¡Adiós! 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 La música se dueña de mí Que me pierdo en tu cuerpo Toda quemas con tu fuego ¡Adiós! Yo siempre quiero vivir Respiérdete Me quiero hacer perdón Y llévame a la espacio Que no hay prisa Dejando mi camisa En cuanto a veces Que me lleve en mi emoción Y voy a ir perderte sin miedo Jamás Llévame de tu sonrisa En el sol Para mover tu cuerpo Lento Ya no me siento Siento todo el sentimiento En cada niño No me deten En el sol Lento Siento los ojos Si me dejamos Y en el momento Bailando Lento Hasta que te desayas Vos Nos estén Un solo cuento Bailando lento Bailando lento Bailando lento Nes Más striven ¡Woof! Do 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 Do